y ahora chicos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos y bienvenidos al primer episodio de otro nuevo nueva carrera y venga después de analizar de pensarlo muy bien chicos vamos a un equipo que jamás ya vemos su vida en nuestra historia nos vamos a la serie es un equipo con los dos comentábamos en el dormón nos buscó un equipo vamos a reemplazar a un gran director técnico chicos vamos a reemplazar a josé murino en la roma si llegamos a serían a la roma chicos con tres kilitos vamos a ver los adultos de la roma chicos este no es que se meten en los pedidos amplio no nos piden ganar la liga tanto así venga no dan 37 millones para gastar la serie han empezado competiciones sería copa y huevo europa league pasar parte comenzamos en europa league aceptamos chicos bueno 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 como sabemos que nosotros somos un gran gran entrenador nos piden ganar la serie a marca menos 76 goles en la serie y llega al menos en la final de la copa del europa league bueno bueno las expectativas aquí nosotros nos nos pide bien grande va tenemos la bien de club me sentemos ganan despertaciones en el club de la mucha suerte porque depende para que el porte y benfica en la rica de fichas está abierto y en nuestro centro de campo es el punto más débil del equipo venga vamos a ver con bulla vamos a renovarlo vamos a renovar a todos vamos a renovar lo con 75 de media tomas vamos a renovar a todos y estamos ahora para vender alguno me pide 168 mil en mi paulo de bala cobra es vamos a venga este portero vamos a vender porque vamos a tener desportes es así este mirante y patricio tienen la misma media agua ojo porque se pueden mirar se pueden ir rotando los dos venganza a jugar con una 352 fíjate que no me gusta tanto esta alineación me gusta más palestero de roma en su jugador me gusta más un 4 3 1 2 de pueblo digo de pueblo de bala y abraham también se meta a win a lo que se diseñó lo en el centro un lado por una banda y mate penado que utilizan de que despele los peligrini como que está ahí vemos mejor mientras peligrini una que no capitán en la pretenda sea rui patricio finales paulo de bala faltan un polo de bala y lo siento es que sea peligrini el charahue o porque el charahue está aquí y el cambrón porque se mete por la tercera derecha y ojo porque el charahue juega de banda con el que pedo de otra semenza me pareció este el bala porque ese va a ser mi rol es más líder de pinzola mancini que pasa con esto doctor dices logro de un momento se quita venga vamos a ver perfecto este vamos a meter a sarahue en aquí santos y son bordon este venga vamos a dejarlo así venga me siento que no se han comprado un lateral derecho no se siento que me falta un lateral derecho antes de empezar vamos a tener el equipo ya vengo una espiricueta un power un tripier bueno un inglés jugando en la roma pues no quedaría bien va este no sé uno no un daniel alves no daniel hoy hasta un poquito viejo así que no me voy a dar este davis no debes a la izquierda también vier también dorgety también del totejan no queda bien daniel es aparte de nervios no se lleva tanto con con moriño un power vamos a meter un cambio en el mundo un power nos ofrece 20 millones a ver los 20 millones por power el valle munich el resto de tu puerta por favor porque considera un cuatito lo importante algo se dará una oferta de 31 millones 30 millones por un lateral derecho que suma que no aceptamos interán a aplicar porque peor por 18 millones a ver si nunca se lo quiero no venga va rebuena encontramos a activar y vamos a meter en la tripier tipier con la número 10 con la número 10 no venía a tener la 10 si venga vamos a simular los primeros dos partes amistosos venga perdemos 5 1 perdimos 5 1 es como que es amistoso no pasa nada venga jugador por exibar por el westham vamos a venderlo chicos no pasa nada no pasa nada siguiente arriba se irá contra benfica igual lo simulamos y perdemos ahora 1 0 ya me imagino que la gente empieza a criticar va que no somos buenos uy 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 venga nos llegó una oferta por el delantero vamos a aceptar chicos vamos a aceptar la oferta por el delantero que pasa en la banca vamos a caer 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 ahí chicos venga vamos arrancando su debut y enfrentamos al milan en el san siro en la jornada número 1 milan contra roma bueno su debut en la serie A que sea contra el milan es peligroso ay 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 venga debutamos ahora sí sí o sí ya debutamos y podemos llamarle el último campeón de la serie A así para debutar contra el campeón está cañón chicos vamos a ver cómo vamos a ver la que moviste delantero y giruth aquí está mi equipo chicos por ese equipo arrancamos la estría esperemos el campeón vamos vamos porque pensé que iba a ser el corner y a la vez si a la vez no hay nada no hay nada no hay nada 30 minutos y en milano no ha hecho nada y tampoco roma recuperar a la velota era así está aburrido está aburrido el partido siempre está aburrido venga vaina despeja que a veces se la gana roma paulo divala toca para velote toca para velote velote centro si el primero gol de paulo divala gol de la joya arrancamos ganando en la serie A asistencia de velote mandamos el centro paulo la controla pega de derecha imposible parar y vamos a ganar en la liga Giruth crunic tonali venga barrida pellegrini paulo divala divala se crece divala para velote suena el segundo velote suena el segundo velote suena el segundo velote el travesaño para ahí Díaz avanza para ahí crunic crunic paulo divala se añoro sigue sigue se añoro sigue se añoro toca para paulo viene paulo paulo divala corner corner pellegrini centro por abajo velote la dejo ahí el segundo travesaño de la noche igual velote toca para paulo divala la joya ojalá la pierde con tonali tonali para viajimovic buena barrera de la roma tripier mancini guinaldo cambio de juego para guinaldo si señor para paulo correr buena jugada de la roma a ver peregrina y si mandando el centro así directo guinaldo goool de la roma gol de vinaldo cabeceo solo en área asistencia a peregrina mi guinaldo cabeceo solo y llamar recamos el segundo vamos se añólo hay se añólo te equivocaste venga, 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 venga vancini la vuelve a recuperar a mancini pelote toca para guinaldo que bombón para guinaldo acomoda guinaldo mandó al centro tercero que atacó al ángulo Puti es remado venga fué del lugar ya no cuenta ya no cuenta 72 minutos Y la pierde Milan en la salida Tiene Abraham Para Pellegrini Viene Pellegrini Y Pellegrini no detiene Pellegrini Tapó el portero Viene Saque manos para la Roma Cianyolo Pisa el don Cianyolo Centro de Zurda Cabezazo por un lado Despejamos Y nuevamente desviene la Roma Dybala Paratina Abraham Y Abraham le pega de lejos Estaba el partido con dificultades Y aquí viene Paulo Dybala Spinizola Y finaliza el partido Nos llevamos la primera victoria del torneo Antes del Milan Partidazo de nosotros Sinceramente partidazo de nosotros Me encantó el partido Sinceramente me encantó el partidazo Venga los jugadores no están cansados ni nada Venga el partido Aparte nunca llegaron Así espectacular Venga Roma contra el unidense Jornal número 2 De la serie A Venga nos toca el campeón No nos dio miedo el campeón Y así ya vamos a ver el unidense A ver un equipo de media tabla A ver si nos puede ser algo de daño No sé Vamos a ver como que hay que ser concentrados Y aparte hoy va a haber debuts Hoy va a haber debuts Este hoy va a haber debuts Vamos a hacer cambios Estamos en casa y vamos a hacer cambios Venga porque arranca el partido chicos O lo recupera Para Tim Abraham Y habrá un cambio de juego Larga para Velotti Velotti que se pegó a la banda Velotti que se pegó a la banda Velotti centro Solo Peregrini Gol De la Roma Gol de la Loba Arrancando el partido El defensa de Velotti Es un desastre Deja un solo a Pellegrini En el portero salió El Pellegrini La mala empuja Por 1-0 Venga muy bien Estamos jugando espectacular Me encanta el estilo de juego De la Roma Ojo porque Pellegrini Se apresuró ¿Dónde el centro mal? Velotti Velotti va a recuperar Recupera Tiene a Brom Batime a Brom Albalo El portero El córner Ay, 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 ay 4-0 Vinaldo Velotti Centro Samir Despeja Y nuevamente a la Roma Desde un tiempo que es el segundo Viene a Cianiolo Cianiolo Córner Ay, 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 ay Venga Pellegrini Viene y abrió a alguien ahí No, la mandó muy lejos Se pasó a Abram Portero Abram Saniolo Saniolo Va Winaldo Winaldo toca para Trippier Y Trippier Centro de Trippier Contraremate el portero Lleva como 4-5 paradas ya Saniolo Abram Abram con espacio Al palo Al palo Venga, no sé Siento que somos el equipo Que más veces le ha pegado el palo Llevamos como 4 en 2 partidos Venga, vamos a minuto 60 Vamos a meter a Echarabi Por Abram Y Matip Por Por Saniolo Venga, vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Por los juegos también No se enfaden Aparte Charo Y lo quiero mucho Así que Pablo Dybala Dybala Abram En la última Abran tuya Hablan todo para Pellegrini Según el segundo Pellegrini De la Roma Hacemos explotar el olímpico de Roma 2-0 Dobriete de Pellegrini Vamos chicos Ya merecíamos el segundo Sinceramente ya lo merecíamos Pega el revivinense Suces Finizzola Va Paolo Si Velotti Velotti Portero En el fondo Finizzola Uy Puseto Y finaliza la segunda jornada Chicos Nos llevamos la victoria 2-0 Pero Otra vez Partidazo de nosotros Sinceramente Yo creo que es dejando la portería en cero Siguiente arriba Sería contra el Boron El que va séptimo Va Me encanta Me encanta el equipo Se han acomodadito Nos queda una semana Para que termine ¿Cómo que todo Hernández se fue al Mambo? No puede ser Venga Venga a jugar Bologna Versus Roma Jorra número 3 De la serie Vamos a ir rapidito Como quiera Venga Dovich Arnartovich Arnartovich Mali Buen Album Cambio de juego Hermoso Para Team Abraham De primera Abraham manda el centro Silt Primero Al palo ¿Cuántos postes llevamos en todo el episodio? Pésame un ratito Dominguez Rimpat Rimpat Venga barrido de Mancini Y ojo porque viene Rimpat Bueno otra barrido Y esa es falta Ojo porque Boronia Tiene un tiro libre Hermoso Saca el tiro Rimpatriz en el fondo Abraham Y ojo porque ya llegó La primera jugada En contra de la Roma Y quien cree Se enojó a Misael También se enojó Ojo porque se equivocó Wijnaldum Ojo porque se equivocó Wijnaldum Y si Arnartovich 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 ¡Buerre Patricio! Paulo Dybala Tiene un gol de Spinizola Pellegrini Abraham Se equivoca Abraham Luzum Spinizola Tiene un gol de Triplier Triplier Portero Portero Venga Venga Portero de despegue Venga nos vamos con un empate No hicimos nada No hicimos nada En tal parte Se sabe No hicimos nada Va que quejarnos Un partido aburrido Va que quejarnos Que puede Mel Velotti Peligrín El mercado de eficacia Está cerrado Venga Dunaruma Del PSG Al Monza Triplier De nosotros Teo Hernández Brajovic De la Juventus A los Asuna Como es posible Estos fichajes Están random Ay 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 Como 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 Siguiente Riva Será En el siguiente Episodio Chicos Venga Como queda Vamos Cuartos Con los mismos Puntos Que el primero Vamos Cuartos Con Dos victores De un empate Con siete puntos El primero Como queda Con siete Igual Nomás que vamos Cuartos Vamos por Diviense De goles Así que Quitamos bien O sea Cuatro goles Cero encuentros Eso es muy importante Llegó Luis Miguel Luis Muriel Perdón De la Atalanta Con tres goles Así que Venga Vamos a arrancar La serie Aparte De como que ha sido Un juego Puro Para el siguiente Episodio Chicos Pero pues Ya saben Que si les gustó El video No olviden De dejar su like Suscribirse Que un ojo Es solamente Grande Chicos Y ya saben Que siguen Muchos likes Suben Episodio Número Dos Mucho Más Rápido De lo que Esperan Y nada Más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós